Caterine es un juego desarrollado por Atlus y más específicamente por los mismos huercos que desarrollaron la serie de Persona así que aunque este no es más que un juego de puzzles sabes que va a estar cargado de puro mal viaje así que antes de discutir el gameplay voy a resumir la historia lo más que pueda sin dar spoilers todo gira alrededor de este vato llamado Vincent a quien su novia Caterine con K lo está presionando para que llegue al matrimonio después de años de noviazgo pero Vincent no se siente seguro de dar ese gran salto es entonces cuando conoce a esta chica que se llama pues Caterine pero con C dando como resultado que engañe a su novia debido a esto Vincent tiene pesadillas constantes que es donde entra el gameplay que es ir resolviendo un puzzle escapando de la posibilidad de morirse a la verga esto debido a que existe una maldición que sólo ataca a los hombres infieles y no es necesario tener un IQ de 600 para conectar el punto A con el punto B así que dejaré eso ahí por el momento ya que el gameplay se divide en dos partes la vida real donde hay interacciones en un bar y es donde podemos controlar a Vincent este de forma más libre porque lo demás son cinemáticas donde se involucra un sistema de karma lo que me encanta de este sistema es que no son cosas buenas o cosas malas sino decisiones de cómo quieres que le vaya en la vida al protagonista no es que sea algo bueno o algo malo no son decisiones así muy obvias como ay si salvaré al mundo y curaré el cáncer o la otra opción no voy a matarlos a todos mientras piso gatitos no 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 son más sutiles pero todas tienen este sus consecuencias y es simplemente el lugar a los que sus decisiones lo llevaron al protagonista ahora sí en cuanto al gameplay en el mundo de los sueños es lo que me trajo de este juego curiosamente a diferencia de la vida real mientras más ebrio te pongas mientras más pedo estés mejor te va a ir en los pozos porque como es el modo principal del juego y en lo que tira gira alrededor este pequeño juego estos rompecabezas en los sueños son legítimamente cabrones me caeré estancado como media hora en varios de ir subiendo y pues los programadores obviamente se les hizo muy fácil que el puzzle sea ir subiendo resolviendo un puzzle así que agregaron cosas como acertijos enemigos y demás cosas que no spoilearé para que sufras viendo como la torre colapsa y empieza a colapsar desde abajo mientras acaba tiempo y no tengas ni puta idea de cómo seguir avanzando lo cual hace que este juego sea tenso sin importar quién seas ya que hay diferentes tipos de cubos conforme avances y debes de saber cómo moverlos pero se siente bastante natural el control antes de dar mis conclusiones sólo diré que los jefes al final de cada noche o de cada semana de cada círculo representan uno son representaciones de los miedos más profundos de vírsel y aunque lucen amenazantes no son más que otro obstáculo mientras escalas y vas resolviendo acertivo este juego es viciante y las interacciones que tienes que hacer a la de a huevo es lo que te hace que te inmerjas en él ya que debes de responder preguntas y hacer interacciones las cuales pueden ser o muy obvias o muy personales a veces algo esotéricas o de plano raras pero te adentras dentro del mundo y te metes muy bien en los zapatos de vincent sin mencionar que como el gameplay es sencillo esto te dará horas y horas de diversión no sólo en resolver los pozos ya que si eres como yo este primero responderás de la forma más honesta y lo más parecido a lo que dirías tú en la vida real pero como el juego tiene varios finales y de nuevo si eres como yo lo vas a repetir pero ahora con una mentalidad de voy a ver qué pasa si cambio mis respuestas a algo que no diría realmente en mi vida real mi único problema con el juego es el apartado gráfico que no es malo a simple vista el diseño en shell shading es bastante agradable pero los movimientos de los personajes y sus rostros e incluso las cosas dentro del mundo de los sueños son incómodas de ver ya que parecen títeres de trapo por la forma en cómo se mueven están muy bien diseñados pero se animan de forma extraña pero hasta eso la cinemática se ven bien pero el mayor pecado de este juego es la cámara que simplemente o no se mueve o no te enseñará dónde putas está vincent resultando en una muerte pero si esas son mis únicas dos quejas del juego a un juego que le dedique fácil 38 horas no puedo decir que sea malo si quieren salir de dudas yo se los recomiendo es algo fresco y aparte de todo es adictivo y con una atmósfera a toda más y y y y y y y y